¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Brianna, es en este canal y hoy vamos a tener un video de los cuales me encanta y es un video de compras. Esos son solamente perfumes de los cuales hay diferentes marcas, pero bueno, espero te guste este video y si es así, bueno, te invito a dejarte like, tu comentario y obviamente si eres nuevo pues te suscribas y de antemano. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y a los nuevos suscriptores pues también por irse suscribiendo y me disculpo porque ahora estoy grabando en otro lugar, así que no sé si salgan todos los ruidos de fondo, pero bueno, aquí todo es bien casero, ya saben, pero he hecho con mucho, mucho cariño. Así que todas mis compras están en esta bolsita de la línea Natura y bueno, estas compras las voy a dividir, digamos, en dos, sí, las vamos a dividir en dos, así que vamos a empezar. Como primera compra que estuve haciendo fueron estos dos perfumitos, este es el Rosette d'Amelie, algo así, de la línea de Lebel, este aroma yo ya lo conozco porque mi prima lo tenía, ella está en Tampico y me lo, ella me lo iba a prestar para reseñarlo cuando estaba allá, pero bueno, no pude hacer la reseña. Pero llegando aquí vi que estaba en oferta y dije lo quiero, la botella es preciosa, el aroma es un aroma delicioso, espero tener la reseña lo más pronto posible porque la verdad que es de esas joyitas de catálogo, de revista, de folleto que valen completamente la pena, o sea, tan solo, ay es que no se puede lograr, es un marmoleado perfecto, está precioso, disculpen a mi perrita, pero tenemos perrita. Luego se las voy a presentar, a ver si encuentro por ahí algún tag para que salga ahí la mascota. Y bueno, este fue el primero, el segundo que también fue así como que leí las notas y dije yo lo necesito tener, necesito saber a qué huele, necesito tenerlo en mi colección simplemente porque trae como que las notitas que me llaman mucho la atención, después se las voy a hacer reseña y es este que se llama Luminostie Flor de la línea Kiotis. Entonces, la verdad es que quiero el, digamos que la versión original de este, este viene en un líquido rosita, con la tapadita negra, transparente, y este entre sus notas traía nota de algodón de azúcar, las que me siguen saben que a mi me gustan mucho los olores dulces gourmet, o gourmet, o a comidita, o como ustedes le digan, y yo dije, ok, venía el lanzamiento, venía a 110 pesos, y yo dije, ah, vamos a probarlo. Tardo un buen en entregarmelo, pero bueno, próximamente les estaré diciendo qué me pareció este perfumito, pero, digo, pero el precio está bien. Yo de la línea de Kiotis no tengo tanta experiencia, no les he dado tanto la oportunidad, porque no sé, como que no me llama, o sea, de pagar 100 pesos de uno de Kiotis, que no sé si me va a gustar o no, prefiero como que ya la calidad de aborto, estoy viendo que me veo más cachetona, pero bueno, lo importante era sentirme bien y ya después empezaremos la dieta, ok. Como siguiente compra, también me compré un súper repuesto, porque a mí me encantó el Crisca Shock de Natura, aquí está, y es que definitivamente yo tenía que tenerlo en mi colección, tenía que tener un repuesto, este está completamente cerradito y en su celofán, pero también les voy a traer la reseña, creo que les voy a tener la reseña de los tres juntos, para que no hacerles como que un video por producto, pero sí, les voy a traer la reseña de este, junto con sus, pues tres, que fueron tres lanzamientos de la línea Natura, para que sea más fácil para ustedes de verla, que la vean completa y que me apoyen y que pues también no sea tan cansado para mí estar como que haciéndolo en tres sesiones, digo, quien quiera ver el video lo va a ver y quien no, pues no, ¿verdad? Y también, esto lo voy a enseñar ya todas de una vez, creo que ya es todo lo que venía en la bolsita, ahora me he portado bastante, bastante mal en cuestión de compras, porque ahora sí que me desboqué comprando, les voy a enseñar a mi perreta, miren, 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 ella se llama Tóxica, así le pusimos de payasas, pero es que la verdad está chuper, chuper, chuper preciosita y a ella le encanta que le rasquen el cuellito, pero bueno, déjenme continuar. En la compra de dos criscas, la señora esta que ya es mi segunda compra con ella, me regaló este desodorante en crema de la línea Todo Día de Natura, que yo ya probé el desodorante en rolón y la verdad es que es bastante, bastante bueno, este en crema no lo había probado y fue un regalo por mi compra. Ahora bien, junto con este Crisca, el Crisca Shock, pedí el Crisca Alegría. Recuerden que yo ya tengo el Crisca Drama, si no has visto ese video, bueno, pues te lo voy a estar dejando por algún ladito, ya sea aquí arriba, pantalla final, limpiado o búscalo, ahí vas a ver. Ahí les doy una pequeña platicadita de lo que me pareció cada uno y bueno, yo pedí el Crisca Alegría, este ya lo destapé, este ya lo probé, de hecho es el primer que traigo puesto en este momento y que tengo que decirte del Crisca Alegría, me encantó. Creo que de los tres criscas que han salido actualmente ahorita de lanzamiento, ha sido el segundo favorito, que de hecho me voy a contactar con ella para que me aparte otro, si ya tengo oportunidad de conseguirlo a buen precio, es que sí quiero tener otro de repuesto. ¿Por qué digo otro de repuesto? Porque acuérdense que Natura los lanza y después no vuelves a saber nada de ellos y como que comprarlo con revendedores está canijo, porque yo me puse a investigar de un Crisca que ya estuvo descontinuado, digamos que está descontinuado, que fue adición especial, ya te lo quieres meter al triple o a lo doble de lo que cuesta, entonces lo voy a comunicar con ella para hacerme de el repuesto del Crisca Alegría. Como primera impresión del olor, tengo que decir que gracias a Dios no huele igual que el Crisca Drama, porque yo hice la primera impresión y el abriendo perfumes como ustedes del Crisca Shock y Crisca Drama y me decían, ay te faltó la alegría, pero la alegría huele muy parecido al Crisca Drama, yo así como que no me digas eso porque a mí ese como que no me mató, la salida no me gustó tanto, pero este, oh my god, me gusta muchísimo, es dulce, 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 nada pesado, nada agobiante, me gustó muchísimo y sí, sí se le siente mucho la nota de caramelo con palomitas de maíz, es que es una delicia, me voy a poner en contacto con ella para pedirme otro. Ahora bien, buscando tener los Crisca, pero digamos estos Crisca que acaban de salir, los más modernos, no los Criscas pasados, porque siento como que estos van más dirigido a público joven, la verdad es que sí, desde las notas te das cuenta el color de las botellitas va dirigido como más a público joven, me refiero a pues mamás jóvenes que somos de 30 a 25 años, porque nosotros sí son como, los otros Criscas pasados solamente he conocido dos, creo que fue el Crisca clásico que me lo regaló Laura, que me lo terminé estando en la ciudad, me lo acabé, es que me salí a bañar y me lo ponía, porque me gustaba el aroma y me recordaba mucho a un perfume de mi mamá, nunca les hice el reseña, pero ese me lo terminé, y tuve el Crisca descoberta, que ese me costó muchísimo trabajo terminármelo, porque la verdad es que era un aroma demasiado pesado, entonces digamos que de esa generación de Criscas, actualmente no se me antoja como que repetir ninguno, pero de esta nueva generación de Criscas es que todos están deliciosos, y volviendo al tema, yo me puse a investigar aquí en mi localidad, puse así como que Naturo Pertas Crisca y salió, gracias a Dios lo encontré, ya lo andaba yo buscando en una página de Facebook de una persona que tengo bastante, pues sí, ya he tenido compras con ella, ella también lo tenía, pero ya lo vendió, y el chiste es que lo conseguí en mi localidad por un super precio, me costó menos de 400 pesos, y estoy hablando del Crisca Arrasa, quiero otro, así se los dejo, así se los digo, es que quiero otro Crisca Arrasa, quiero otro Crisca Arrasa, yo sé que ese sí me va a tocar ya pagarlo a precio normal, porque no le he vuelto a preguntar si tiene otro, porque pues necesito como que ahorrarle, porque imagínense, sería otro Crisca Alegría más otro Crisca Arrasa, ya serían otra vez 700 pesitos, pero es que este huele delicioso, 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 les voy a hacer como que la reseña de los tres nuevos Criscas, más aparte les voy a hacer como que un top de los Criscas que tengo y que he probado, y definitivamente este es una delicia de perfume, la botella hasta ahorita es mi botella favorita, porque a mí el color morado me súper encanta, y sí, ahora sí que gracias a Dios y a ustedes, porque le he de confesar que todas estas compras salieron de lo que he ganado gracias a los videos, que por cierto me han apoyado muchísimo, muchísimas gracias, pues esta es como que mi ganancia de hacerles video, y pues la ganancia de ustedes es que yo de ahí les platiqué lo que yo opino de ellos y para ver si los compran o no, ¿verdad? Yo creo. Pero bueno, esto ha sido todo por este video, espero te haya gustado, espero tu like, tu comentario, tu suscripción, y al principio les dije, lo voy a dividir en dos, pero pues no, no tiene caso como que hacerles muchos videos de algo que es súper sencillo, que es enseñarle mis compras, y sí, estoy fascinada con todas mis compras, la verdad es que pasé por un año, el año pasado no compraba tantos perfumes, pero vean, ahorita creo que Diosito está como que reponiéndome todo lo que no pude hacer el año pasado, y me está haciendo muy, muy, muy feliz, y bueno, ahora sí que yo los veo en un próximo video. Bye!